Durante febrero comienza la etapa escolar con la lista de útiles que los centros educativos exigen para llevar a cabo las clases. Sin embargo, días atrás se conoció que un grupo de editoriales mantenían acuerdos con escuelas para vender textos, a cambio de comisiones para los dirigentes de estos últimos. Posteriormente, esta información es verificada para determinar si es que el colegio estaría incurriendo en alguna infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor o en todo caso a los intereses del padre de familia. Debido a esto, el INDECOPI se encuentra verificando si los colegios particulares están cometiendo esta infracción a través de la modalidad del consumidor incógnito. Es decir, los funcionarios asisten a los planteles como si fueran padres de familia. En este caso, lo que hace el INDECOPI es escuchar, recibir la información y sobre esa base elaborar un acta de inspección con toda la información que se le traslada a los padres de familia. Asimismo, fiscaliza que los planteles no exijan cobros indebidos a los padres. Por ejemplo, en la inscripción de inicio de año solo pueden exigir el pago de la matrícula. Si el alumno es nuevo, se cobra una cuota de ingreso. Otros cobros están prohibidos, indicó el representante de esta institución. Estamos observando que todavía persiste el problema de información. Los colegios no están trasladando toda la información que les es relevante al padre de familia. En este caso, no le están trasladando la información sobre el reglamento interno, sobre qué sanciones se le podría aplicar al menor en caso incurre en algún tipo de falta. Y así mismo la información sobre las prestaciones educativas que se van a realizar o se van a atrobar durante el año escolar. Reveló que también se verifica si los colegios brindan información completa y por escrito a los padres de familia. Marcos Lipa indicó que fechas de pago y aumento de las pensiones que se realicen durante el año y no hayan sido informadas al inicio de clases no están permitidos.